La juventud es una de las etapas de la vida en donde tenemos más energía. Queremos comernos el mundo y vivir la vida al máximo. La música, los ambientes para convivir con otras personas y el estar rodeado de gente con los mismos gustos son los lugares que más frecuentan los chavos. Me vi bien viejo, me vi bien chavorruco. Los conciertos son uno de los lugares que te hacen sentir libre y feliz. Ves a tu banda favorita tocar mientras estás rodeado de personas que tienen ese mismo sentimiento de emoción por escuchar en vivo la música que te gusta o tu banda favorita. Así debió de ser aquella noche del 30 de diciembre del 2004 donde la emoción de un fan y la negligencia de un lugar hicieron que ocurriera una de las tragedias más sonadas en toda Argentina donde el lema es no se olvida ni se perdona. En este video te voy a contar acerca de la tragedia de Cromañón un suceso que marcó un antes y un después de todo el país de Argentina. ¡Gracias! ¡Gracias! Que por cierto no sé cuándo vaya a salir este video pero hoy es 11 de noviembre un día después de cuando cumplí 20 años tengo que darle las gracias por todos los mensajes y felicitaciones que me dejaron en Facebook en Instagram y hasta en YouTube no se enojen pero es imposible contestarle a todos o grabo o contesto mensajes pero pues aquí les mando un saludo a todos y pues ahora sí empezamos. El lugar de la desdicha se situaba en la ciudad de Buenos Aires era un establecimiento en donde se realizaban conciertos y eventos pequeños este lugar era administrado por Omar Chabán la banda que tocaba aquella noche se llamaba Callejeros que en lo personal nunca lo había escuchado quienes fueron muy importantes supuestamente para el crecimiento del rock argentino Ah bueno no dice Guille Guille es músico entonces dice Guille que sí fue muy importante para el rock argentino ahí les debo una disculpa pero bueno después de esta interrupción seguimos Era una noche llena de euforia las personas doblaban la capacidad permitida del lugar pero nada de eso importó solo por querer disfrutar aquel momento y por todo el dinero que se había ganado aquella noche por las entradas mientras escuchaba la canción distinto de la banda que se presentaba un asistente del espectáculo prendió una bengala y esta fue lo que inició la desgracia que aquí te muestro un pedacito de un video donde se muestra que está el grupo tocando y se ve la primera bengala que es donde prende todo la fiesta juvenil de repente se convirtió en fuego por todas partes el incendio fue a dar a un plástico que cubría el lugar como una tela que ésta era altamente inflamable lo que hizo que se derritiera y empezaran a caer como gotas que al contacto con la piel empezaban a arder el fuego fue creciendo rápidamente y los espectadores al darse cuenta de esto comenzaron a avanzar hacia la salida hubo varios empujones por la desesperación pero el descuido de los organizadores fue fatal ya que una de las salidas se encontraba cerrada con un candado esto hizo que se imposibilitara la opción de salir y luego después de esto vinieron los gases tóxicos que se producían por todo el material que se iba quemando lo que provocó la asfixia de otras tantas personas todo este cúmulo de objetos que eran altamente inflamables y tóxicas hicieron que este pequeño incendio se convirtiera en algo enorme la música entonces paró al instante y ahora los gritos de pánico y socorro era lo único que se escuchaba Chabán narraba en una entrevista como fue que alertaba de los riesgos pues meses antes de esta tragedia también se había presentado un incendio pero esta vez no corrieron con la misma suerte no hicieron caso a las prohibiciones de fuegos artificiales ya que era muy común que en los conciertos hubiera bengalas que creo que hoy en día sigue siendo muy común esas cosas que prenden no sé si esto sea bengalas para este momento Chabán ya había cortado el sonido lo que hacía que la banda no pudiera advertirles con los micrófonos a las personas que salieran ya que los del grupo musical fueron los primeros en visualizar la llamarada que se presentaba en el techo el cantante hizo lo posible por apagar este incendio se bajó el escenario y empezó a moverse para rescatar a la gente entraba y salía del lugar ayudando a las personas hasta más no poder y finalmente sería trasladado al hospital los otros integrantes hicieron lo mismo ayudaban y llevaban a las personas a las ambulancias que apenas para ese momento iban llegando mientras tanto adentro del lugar ya había varias personas sin vida algunos como ya te decía por inhalar gases tóxicos otros por caer y ser pisados por toda la multitud hubo más de 40 ambulancias que auxiliaron a todos los que pudieron salir y hubo un testimonio que dijo lo siguiente me caí y desde debajo de una pila de pibes ya no podía gritar me aferré al tobillo de uno al que sacaron y eso fue lo que me salvó la persona que dijo esto se llama Angelén te quemaba los ojos también, la garganta, las fosas nasales llegó un momento que ya no tenía más fuerza las negligencias empezaron a presentarse pues las personas que contrataron los organizadores para este caso de accidentes no eran profesionales ni tenían la capacidad requerida para dar los primeros auxilios el lugar tenía una capacidad de unos 1200 personas pero ese día las personas que estaban ahí doblaban la capacidad según informe del Instituto Nacional de Tecnología Industrial el volumen de ácido cianhídrico era demasiado al punto de ser muy letal para todo aquel que lo inhalara el material del techo ardió entonces al instante y sólo había una salida de emergencia que estaba obstaculizada por las vallas que con dificultad el cantante de la banda logró quitar para que pudieran salir los extintores eran inútiles ya para ese punto ya que no podían controlar el fuego por los materiales que contenían que estaban ardiendo nuevamente el Instituto Nacional de Tecnología Industrial dijo que si no hubiera estado colocado la media sombra el techo que ardió el fuego no se hubiera expandido de inmediato y quizás pues las cosas hubieran sido muy distintas que aquí te voy a dejar un video del reportaje en vivo de cómo era que iban saliendo todas las víctimas que los mismos que estaban en el concierto eran los que ayudaban a otros que caían y todo iba de mal en peor muchos dicen que les pagaron a varios oficiales para que esa noche no registraran el lugar y así poder meter a más de 2000 personas sumando a esto la venta de alcohol toda esta tragedia se hubiera podido evitar posiblemente si el lugar hubiera tenido las medidas necesarias para este tipo de eventos los hospitales estaban llenos de los pacientes de esa tragedia miles de padres buscando un cuerpo para identificar y otros revisando la lista de personas que se registraron como heridas las autopsias revelarían que los cuerpos poseían indicios de la presencia de monóxido de carbono esto pues era de esperarse como ya te lo había contado que aparte para hacer más terrorífica esta historia el lugar solo contaba con dos extractores de aire lo que hizo que pues la mayoría de las personas se desvanecieran y dejaran de respirar y se dice que 16 sobrevivientes se quitaron la vida porque no pudieron más con su conciencia la orden de captura de Omar Chaban se hizo presente este fue arrestado por haber sido el responsable de la organización del evento y no atender a todas las precauciones que tenían que haber estado en ese lugar por otro lado la banda declara que ellos nunca firmaron ningún contrato y así mismo el grupo de igual manera fue arrestado ya que fueron procesados por homicidio culposo hubo varias manifestaciones que llegaron hasta la casa de Chaban quien dos años después salió de la cárcel yo pensé que esto no más pasara en México pero ya veo que no mientras que en estos mismos movimientos de justicia se les pedía a las personas que no culparan a la banda callejeros por lo que había sucedido pues ellos pues en realidad no habían tenido culpa de nada solo fueron los que estaban dando el concierto en ese momento y que incluso ayudaron auxiliando a varias personas que estaban cerca del escenario en una entrevista el vocalista fue quien hablaba y expresaba lo mal que se sentía por todo lo que había ocurrido pues él solo estaba cumpliendo con su trabajo y haciendo algo que realmente le apasionaba decía que siempre cargaría con ese suceso y que a veces solo pensaba en que hubiera pasado si él también hubiera muerto tal vez se le hubiera conocido como el héroe que murió con sus fans aunque en realidad hoy en día sí se le conoce como el héroe que ayudó a que varias personas salieran rápidamente del lugar pero pues al fin y al cabo el hubiera no existe estaría muerto en este momento y tal vez sería el héroe del rock nacional que se murió con su gente pero bueno salí, por algo salí en algún momento te juro yo mismo me lo planteé en la actualidad el lugar está repleto de homenajes hacia las víctimas de esta tragedia el nombre de todas las más de 200 víctimas están pintadas en frente del local los zapatos de los que perdieron la vida siguen colgados como símbolo de respeto hacia los afectados ya en el 2019 se cumplieron 15 años del incendio lo que esto hizo que revivieran el proyecto para hacer otro monumento ha abierto esto para todo el público con el fin de que nunca se olvide esta tragedia pero si te gustó este video y tienes alguna sugerencia me pueden contactar por Facebook o por Instagram y nos vemos en el próximo misterio